Tini habla para la televisión sobre su ruptura con Rodrigo De Paul, y el futbolista no se queda callado. Se dijeron muchas cosas, lamentablemente erróneas, que bueno, uno por ahí... Así fue la historia de amor entre Rodrigo y Tini que ahora llegó a su fin, pero que en sus inicios los medios especularon que empezó manchada por la infidelidad de De Paul a su entonces esposa. Hola, yo soy Marco Guadalupe. La cantante Tini y el futbolista Rodrigo De Paul terminaron. El anuncio lo hizo cada uno en su red social, donde publicaron exactamente el mismo mensaje y con un minuto de diferencia. Quiero contarles que decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto. Los rumores de la separación comenzaron a principios de julio, cuando los seguidores de la pareja notaron una disminución en sus interacciones en redes sociales, aunque hubo gestos que despistaron a los fans como un tatuaje de Rodrigo. Hace unos días se veía este tatuaje que se hizo de Paul con el nombre de Tini, y el jugador acaba de confirmar que la relación se ha acabado. Se dice que Tini ya les habría confirmado la ruptura a sus amigas tiempo antes. Aparentemente lo hizo hace una semana en una fiesta British en Ibiza. El periodista Ángel Brito ha contado detalles de la separación de la famosa pareja argentina en su programa de televisión donde ha afirmado haber hablado por teléfono con Tini y que ella le dijo que no hay terceros en esta relación. Eso es algo que puntualizó Tini ayer cuando hablamos, me dice, no hay terceros en discordia. Por más rumor que veas, ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también. El mismo periodista también afirmó haber recibido un mensaje de De Paul que leyó al aire. Y me contestó Rodrigo De Paul que dice lo siguiente. Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini, hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. Pero, ¿cómo comenzó esta historia de amor? El fútbol se juntó con la música y empezó algo que nadie veía venir. Se desconoce el momento exacto en el que Tini y Rodrigo De Paul empezaron a salir, pero los medios de comunicación dicen que podría haber sido en el 2021. Los que son así súper chismosos se dieron cuenta que se empezaron a seguir en sus cuentas de Instagram en octubre de 2021. Dicen que se conocieron a través de amigos en común. Al principio todo era rumores y secretos hasta que en abril de este año se publicaron fotografías de los dos juntos en Ibiza. Al parecer un paparazzi español los vio juntos y no dudó en tomarles fotografías y publicarlas y ahí es donde reventó la noticia. Las fotografías se volvieron virales en las redes sociales, pero ojo, muchos criticaban esta relación. Es momento de hablar entonces de Camila Holmes, la expareja de Rodrigo De Paul. Ella tiene 26 años y conoció al futbolista cuando ella tenía apenas 15 y Rodrigo De Paul 17. Para ese entonces Rodrigo De Paul jugaba en el Racing y tenía un futuro prometedor. Camila lo acompañaba en todo momento, iba a los partidos, lo apoyaba desde la tribuna y se convirtió en su fan número uno y en su pareja. Estuvieron juntos por más de 10 años y tuvieron dos hijos. Un medio de comunicación logró hablar con Camila y ella comentó que habrían tenido problemas por largo tiempo. De hecho, se dice que apenas nació su hijo menor en el año 2021, la pareja habría firmado un acuerdo de separación. En una entrevista para América TV, Rodrigo De Paul confesó que está feliz con la cantante Tini y dejó muy claro que nunca le fue infiel a Camila Holmes, la madre de sus hijos, con la cantante Tini. Según dijo, se separó en buenos términos de su expareja. En relación a nosotros, nosotros estamos bien, estamos felices, se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas que bueno, uno por ahí al principio dice bueno, es un juego un poquito mediático. Rodrigo reveló que lo más importante en esta historia es que él conoció a Tini luego de separarse de su expareja y que empezó a conocerla y se enamoró. Un dato muy tierno y curioso. Rodrigo De Paul tiene unos botines de fútbol únicos dedicados a Tini que a cada lado lleva T-T-T, es decir la triple T, que es el signo que utiliza Tini para identificarse como cantante. ¿Qué opinas de esta relación? ¿Crees que hubo infidelidad? ¿No hubo infidelidad? Déjamelo todo en los comentarios. No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias.